Música Dice un año más que se va, un año más cuando se ha ido, un año más que va a estar, cuando se ha ido, un año más que se ha ido. Un año más, ¿cuánto has vivido? Un año más, ¿quién has dado? Se ha cerrado, ¿quién has venido? Se ha empezado, ¿quién has sorprendido? Un año más, ¿qué se va a pasar? 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 Gracias.